Bien, vamos a seguir a propósito de baloncesto y de recordar al lechero que falleció recientemente. Vámonos a seguir con el baloncesto y cómo está la abadina y qué está haciendo Diego Pesqueira como presidente ahora de la Asociación de Baloncesto Superior del Distrito Nacional Abadina. Con el presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional Abadina, Coronel Diego Pesqueira, mi saludo comandante. Bienvenido a Meta Deportiva. Gracias, un gran placer estar en Meta Deportiva con ustedes, con Ameriquito, con todos los seguidores. Es un programa número uno, es un toque de queda que todas las noches y tardes uno está ahí pegado al televisor siguiéndolo a ustedes. Esta posición que te encuentras de sorpresa por el fallecimiento del expresidente de la abadina, ¿cómo asumes este reto con tantos compromisos que tú tienes? Mira, lo primero es darle gracias a Dios que nos ha permitido estar en estas funciones, pero también lamentar en las condiciones en que se produce la pérdida a destiempo de un gran amigo, de un gran dirigente deportivo. Nosotros, desde la abadina, contamos con cada uno de los clubes que forman parte de esta institución y, claro, está con el comité ejecutivo. Ya estamos desarrollando algunas iniciativas, como es el exitoso torneo de segunda división U25. Estamos ya iniciando en este preciso momento, hoy lunes, el congresillo para el torneo minivásque, que participarán más de 700 atletas, 50 equipos masculinos, 10 equipos femeninos. Hasta este momento ya que han asegurado su participación en este torneo minivásque, ya ahí viene el U14, tan pronto empiecen las vacaciones de los niños, viene un convivio U13. Estamos trabajando en la escuela de formación para entrenadores. O sea que tenemos muchos proyectos que estamos trabajando de la mano con nuestro presidente, Rafael Uribe. Y del superior, ¿ya también se está armando el próximo torneo? Se está armando el próximo torneo y quiero dar una primicia, y tiene que ser aquí en Meta Deportiva. El profesor Fernando Teruel será un eje esencial en este montaje de este próximo evento, de lo que es el torneo de baloncesto superior de la Abadina. También nuestro amigo y hermano José Monegro estará integrado a todo este trabajo, y obviamente también una cantidad inmensa de personalidades que estarán siendo integradas allá a lo que es el montaje de este torneo de Abadina, que es en agosto. Exacto, te iba a preguntar, ¿tienen fecha ya? 17 de agosto es la fecha del próximo torneo de baloncesto superior de lo que es el TBC Distrito 2022. ¿Eso por qué? Porque nunca se ha hecho tan tarde en el año. Mira, esto fue socializado con la Federación Dominicana de Baloncesto y su presidente, Rafael Uribe, para que los torneos del distrito no coincidan con otros del baloncesto superior a nivel nacional. La Federación, desde que empezó el año, nos dio varias opciones y a nosotros nos correspondió en agosto. O sea, fue un calendario programado por la FEDOMBAL. Por la FEDOMBAL, que es nuestro organismo rector y al cual nosotros nos debemos en un 100%. Bueno, ¿y cómo tú te haces, Diego? Con San Carlos, ahora director de comunicación de la policía y metido en todo, y ahora también dirigiendo a Abadina. ¿Cómo tú te repartes? Mira, el trabajo en equipo es lo que funciona siempre en todo en la vida. Somos amantes de los deportes y si hay un gran equipo de trabajo, pues todo marcha. Recuerden ustedes que la Abadina es una organización sin fines de lucro, no es una institución que hay que ir a hacer un horario ni nada por el estilo. Nosotros estamos para dirigir, estamos para hacer las gestiones del lugar, de tocar las puertas en busca de los recursos. Y todo eso, contando también con ustedes, los medios de comunicación, vamos a salir adelante. Y bajo la directrice siempre de Rafael Uribe, que todos los días temprano nos da una llamada, no solamente a nosotros de Abadina, sino a todas las asociaciones, para que todo marche bien y de manera organizada. Ahí está el coronel Diego Pesqueira, un hombre que yo no sé cómo se reparte, por eso le hice la pregunta. Tiene una capacidad de trabajo envidiable, Diego. Diego duerme poco. Hace muchos años que Diego, desde que ejerció el periodismo, el periódico hoy, era muy intenso, porque en ese tiempo todavía era atleta que se insertó inmediatamente como dirigente de su deporte y cayó para el periódico y era muy, muy, muy intenso en su labor periodística. Luego se hizo director de comunicaciones de varias instituciones del Estado. Y miren, haciendo carrera policial, porque fue atleta de la policía y ha hecho carrera policial hasta llegar a donde está. De los luchadores de cartel y entrenador de lucha. Y de los que ha cogido lucha con ese equipo de la policía durante muchos años. Así es. Ahora haciendo una labor, por segunda ocasión, como relacionista público de la policía. Ahora, con una labor enfocada hacia lo comunitario, hay un contacto. Ya es como haciendo el crossover hacia un nuevo orden de la policía, que es lo que viene. Y lo vemos a él, tanto a él y Gaby, que trabajan en conjunto, en contacto con las comunidades, acercándose a los niños, a los jóvenes, para romper esa frontera divisoria que hay entre la policía y la comunidad, que los policías comen gente. Y eso lo vemos con Pequeira Fajado en ese trabajo. Y eso ayuda a evitar que los niños, a medida que van creciendo en esos barrios, caigan en la delincuenta, porque se hacen, se sienten amigos de la policía. Sienten el compromiso. Y confianza de que si hay algo malo puedan comunicarse con ellos y buscar ayuda. Así es. Mire, se nos había quedado en el tintero, que debimos hacerlo cuando presentamos el tema de la cumbre al principio, porque hablamos del presidente Luis Abinader. Pues hoy tiró el decreto de la conformación del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en República Dominicana por tercera ocasión. Un amigo suyo es el presidente del Comité Organizador. Tocaron por tercera, porque no había sonado el nombre de José P. Monegro. No, José. José P. Monegro, que fue presidente de la Abadina, fue su gran incursión como ejecutivo de deportes. Y fueron dos gestiones muy buenas en Abadina y de ahí ha participado en el Comité Organizador y ha dirigido eventos importantes en el país por su buena labor. Bueno, pues fue anunciado como presidente del Comité Organizador, Felipe Vizzini, primer vicepresidente. También, a través de CREES, un trabajazo. Un trabajo ha hecho, excelente. Antonio Acosta Corletto, segundo vicepresidente. Como se lo merece, el presidente del COO. Hay que respetar. José Manuel Ramos, tercer vicepresidente. Se lo ganó también el comité que buscó. Fue el que encabezó ese movimiento. Bien, bien, Ramos, bien. El ministro de Deportes y Recreación. Eso es obligatorio. Por default. Aquí no puede hacer nada sin mi derecho. El que esté de turno. Listo. Exacto. Mercedes Canalda, tesorera, ministro de Obras Públicas también. O sea, el que le toque, el que esté de turno. Claro, el que esté. En el 26, alcaldesa del Distrito Nacional. El que esté. Fernando Langa. Fran Elías Rainieri, miembro también. Bien, bien. Y Carlos Iglesias, miembro. Bien. Vámonos a la pausa. Vamos, síganse. Así que todos esos... Y Charlate no está en ese... No, no lo pusieron a Charlate. Charlate va como... Ni a Fernández Uco, el Chato. No, pero Charlate va como mensajero. O차�ệ va... Y el conflicto.